Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros sobre el ginebra. La ginebra Hendrick es uno de los licores fabricados por una mujer. La responsable es Leslie Gracie, la maestra destiladora de la marca. Aunque Gracie creó la receta, fue el miembro más antiguo de la familia William Grant, Janet Sheet Roberts, quien nombró la ginebra en honor a un experto jardinero familiar llamado Hendrick. Tenía 110 años cuando murió en 2012, lo que la convirtió en la mujer más vieja en Escocia. La botella Hendrick está inspirada en una botica de la época victoriana, cuando los remedios se guardaban celosamente en botellas de vidrio negras u oscuras para evitar los rayos del sol y así darle más tiempo de vida a su contenido. De la ginebra se conoce su origen y la preparación del gin tonic, pero poco se habla del papel que jugó Hendrick a la hora de añadir ingredientes que acompañaran este licor. Todo comenzó con la idea de Hendrick de sustituir el clásico limón de la copa por un pepino para reforzar el sabor de este ingrediente, que es usado en la destilación de esta marca de ginebra.